Ya cerramos la sesión de los ejercicios, solo el último comentario, si se dan cuenta estamos desarrollando un Excel con muchos detalles, eso no fue para perder nuestro tiempo, nada más fue una forma metodológica de entender los pasos de las formas que tenemos, porque por ejemplo estamos calculando la varianza con no sé cinco columnas, eso se puede hacer nada más en una sola columna, la incertidumbre se puede sacar en un solo paso, pero así lo quise dar para que se entienda más bien de dónde viene, dónde entra cada componente de la fórmula. Entonces cuando tengan las presentaciones y ya tienen sus Excel y algún recordatorio de las fórmulas en Word, esto no lo vamos a hacer para todos los accesorios. Entonces cuando tengan toda la información, los cursos y sus ejercicios, ahora sí pueden reproducir los ejemplos con menos pasos, es decir, si tenemos una hoja con 20 rengrones donde estamos detallando todo, lo podemos reproducir por ejemplo con los cinco, más bien con los cinco columnas y se acabó. Entonces esta es la idea, que entiendan lo que se hizo y que puedan reproducir el mismo ejemplo con menos pasos. esta es la idea. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente módulo, que es el módulo de la madera muerta. Este módulo tiene, más bien este reservorio tiene tres sub-reservorios, que son, creo que esta parte ya la tenemos memorizada, esta no cambia. El objetivo es lo mismo, proponer una guía metodológica para el módulo que nos toca. Y la definición de la madera muerta, entonces se define como toda la más, toda la biomasa leñosa no viviente que no está contenida en la hojadasca, sea en pie, tenida en el cabrón. A mí me interesa esta parte. Entonces, como les decía, este reservorio tiene tres componentes, muertos en pie, tocones y material leñoso caído. Normalmente deberíamos de cubrir los tres sub-reservorios en detalle, como decimos para otros cerebrorios. Pero aquí la idea es la siguiente. Si ya se cubrió muy bien la parte de la biomasa aérea, supongo que se entendió a 85, 90 por ciento. Y la parte de la biomasa subterránea, que sigue la misma metodología que la biomasa aérea, también ya está cubierta, porque aquí lo común es que estamos utilizando como insumo elifis, más bien elifis, y la estimación se hace a través del sistema de estimación de biomasa de carbono, usando los dos ciclos de muestreo, muestreo y de muestreo, y al final, a nivel del estrato, sacamos el estimador usando el estimador de la zona, que acabamos de trabajar más de una vez. Entonces, este es el punto común para la biomasa aérea, subterránea y estos dos sub-reservorios, de la biomasa de la madera muerta. Entonces, estos dos sub-reservorios, muertos en pie y tocones, no los vamos a detallar así de forma presencial, pero sí les voy a entregar las presentaciones, porque es la misma metodología con unos cambios dentro del recurso. Entonces, vamos a atacar de forma detallada el sub-componente de material leñoso caído, porque aquí sí la metodología de estimación cambia. ¿Qué les parece? Y otra vez, cabe decir que tendremos, en un futuro cercano, estos cursos en el INEA. Entonces, creo que va a ser otra oportunidad para revisar y entender con más detalle lo que se va a cumplir en este taller. Y también sus comentarios, sus intervenciones, sus preguntas, nos van a guiar para completar más bien el curso en el INEA. Bueno, entonces, los insumos son los mismos, como decía, los insumos son los mismos, para muertos en pie, tocones, material leñoso caído. Al igual que la biomasa aérea, estamos utilizando el mismo insumo, este sistema de estimación es el CEBIC, sistema de estimación de biomasa de carbono. Entonces, ahí todavía estamos en la misma ruta. Vamos a ver dónde vamos a desviar ahora. Bueno, pues decimos que esto ya se conoce, que este CEBIC, que incluye las bases de datos de los dos círculos de muestreo del INFIS y la base de datos de supervisión. Aquí me gustaría, no sé si Adrián o Rafael, que nos dé un resumen de en qué consiste la base de datos de supervisión que tiene nuestro famoso CEBIC. Rápido, dos o tres minutos ya. O recapitular la pregunta, Rafa. Queremos saber más bien, porque tenemos en el INFIS los dos círculos de muestreo, muestreo y muestreo, que son los datos de… Entonces, queremos ahora, el mismo sistema de estimación también tiene la base de datos de supervisión que se llevó a cabo en 2010. Entonces, la idea, la pregunta es que nos platiquen un poco en qué consiste esta fase de supervisión. Perdón por el cambio de canal, que estaba un poquito aquí afuera con Lucila y me perdí ahorita, un momentito. Bueno, estamos en la sección de madera muerta y ya se habló de muertos en pie, tocones y el otro componente es material leñoso caído que en términos del diseño del inventario se levanta en otra sección y corresponden a interceptos. A reserva de los otros dos subreservorios, esos se levantaron en el muestreo y remuestro, no de forma completa, porque antes era conteo, de tal manera que no se puede reportar en el ciclo de muestreo, pero sí en el remuestro, pero particularmente este no se levantó en el muestreo del inventario, solamente en el remuestro y no para todos los años. No tengo exactamente ahorita el dato aquí a la memoria de qué años no se levantó este material leñoso caído dentro de 2009 a 2014. Seguro 2014 no, y por ahí hay otro año, del 2009 a 2014. Esta base de datos de material leñoso caídos a su vez está compuesto por cuatro subniveles que son de acuerdo a la clasificación que se utiliza también para la parte de combustibles, de caracterización de combustibles forestales, para esta sección, porque para ellos también son todos los estratos, están divididos en finos, medianos, gruesos y muy gruesos, que corresponden a los estándares de tamaños que son conocidos. Los más pequeños, los tres primeros, se utiliza básicamente la misma fórmula, en algún momento la vamos a ver, que es el conteo de interceptos, es decir, la transformación de líneas a superficie, el contenido de biomasa, entonces a partir del conteo de interceptos de cierto diámetro, o de cierto grosor, o de cierto nivel, o cómo se le llaman, de horas de combustión, tiene un nombre, no recuerdo exactamente ahorita cómo nos… pero nos referimos de la misma manera, en términos de carbono, en términos de incendios forestales. Sí. Ok, Rafael, más bien la pregunta era si te das cuenta, este ciclo de remuestreo cubre el periodo 2009 a 2014, luego en este mismo intervalo de tiempo se incorpora a este otro paso de donde se sacan los datos que se denominan datos de supervisión, entonces la idea es esta. Sí, de los cuatro que les mencionaba de material leñoso caído, de los tres, de los finos, medianos y regular, y de los tres primeros, los más pequeños, se utilizan clases diamétricas, es decir, es un conteo por clases diamétricas, sin embargo, los mayores que son arriba de 7, 5, se utiliza, se les mide, a eso sí se miden, pero entonces hacía falta caracterizar, ahí en este caso no se cuentan, sino se miden, bueno, se cuentan de manera indirecta porque se registra cada uno de esos fragmentos de más de 7, 5, ahí entra la información que se le conoce como la información de supervisión del inventario, básicamente a lo que se refiere, no es a una supervisión, que en su momento es otro tema, la supervisión del inventario para todas las variables, pero en el marco de la supervisión, de un proyecto de supervisión del inventario, es que se levantaron variables adicionales, es decir, se hizo colecta de… no, no conteo, sino colecta de todos los diferentes diámetros, de todo el material leñoso caído por tipo de vegetación, es decir, caracterizados, y entonces se utilizó esto para poder asociar un diámetro cuadrático medio a cada uno de los diferentes fragmentos que se encontraron mayores a 7, 5, es para completar información que no se tenía, que no se levantó en el marco del inventario nacional forestal, sobre todo para las categorías mayores a 7,5, teníamos que tener estas… se tenía que colectar, entonces se colectó en el marco de la supervisión del inventario y es para unas variables que adelante vamos a ver, porque en el INFIS es solo conteo, en el INFIS, en el remuestreo fue solo conteo, Sí, Rafa, creo que está bien, creo que ya quedó clara la idea, entonces esta fase vino para completar la información que no se tenía en el inventario. Sí, que solo fue hasta ahí, en su momento se tenía que haber también procesado estas muestras, nada más para terminar, procesado estas muestras, también fueron muestras que fueron allá a una institución para obtener densidades de la madera por estado de putrefacción y en su momento pues también contenidos de carbono por estado de putrefacción, pero por lo que les comentaba y por cuestiones que ocurren en esto de datos y que son míos, son tuyos, pues no hay esos datos, pero sí los otros datos para esto, para esta estimación. Ok, gracias Rafa. Ok, me gustaría que más bien Rafa que esté a pendiente de cualquier comentario porque esta es la parte donde viene más bien el trabajo de campo, entonces como les comenté, ahí sí habrá que a cada hora intervenir para completar, si falta algún complemento a algo o un concepto que no está claro para que no hayan dudas. Entonces, aquí estamos en la parte digamos más general de este reservorio de la madera muerta, igual que en los anteriores se reportó más bien la densidad con estas dos categorías, IPSC, Tierra de Fuestar y Praderas, porque en las demás categorías pues no hay información para poder estimar en el reservorio de carbono, como les dije, los demás eran el reservorios. Para estimar más bien las variaciones de carbono para las subcategorias significativas que vienen en el reporte de inventario que emitió Conafor, se tienen otra vez los tres niveles de estimación que son, ya los tenemos memorizados observación, registro, onda de muestreo y estrato. Esto creo que va a ser un resumen de todos los módulos casi. ¿Qué se hace a nivel de observación para estimar la densidad de carbono? Bueno, pues aquí vamos a ver que a nivel de la observación que no hay un procedimiento robusto para calcular la estimación, pero sí lo incluimos porque sí a ese nivel se registran los datos. Entonces vamos a ver cómo estos datos que se registran a nivel de observación, cómo se usan para pasar al siguiente paso. Es decir que lo que explicó ayer Jesús de control de caridad y de instalación de modelo métrico, aquí no funciona porque a nivel de estrato no tenemos estos detallitos. entonces la estimación se realiza directamente para una hectárea a partir del conteo de partículas categorizadas por diámetros en transectos específicos. El concepto de transectos va a entrar en la parte del muestreo en el campo donde otra vez se va a pedir a Rafa que intervenga para completar cómo se sacan las muestras. Porque se va a hacer el trabajo de campo. Entonces la suma total de partículas por categoría en la alemación del transecto por sitio se considera para calcular la densidad de carbono por hectárea. Entonces registramos los datos los vamos para un muestreo esta suma es la que va a entrar ahora para estimar la densidad de carbono. Más adelante vamos a ver los detalles de la parte del muestreo. Ok. esta es la tabla Adrián no sé si así me va a saludar para decir algo qué se hace cómo se categorizan los las ramas cómo se categorizan estos diámetros cómo entra ese tiempo de respuesta etcétera no no tengo nada que decir solo que son agrupamos las categorías de material leñoso caído es decir las ramillas ramas o troncos que se encuentran sobre el conglomerado número 3 trazamos una cruz tiramos un flexómetro y para las tres primeras categorías que son objetos finos regulares y medianos tiene que ver con su tipo de respuesta que es el tiempo que tarda en hacer combustión ese objeto es decir para los que están entre 0 y 0.5 milímetros 0.5 centímetros el tiempo de combustión aproximado es de una hora el segundo grupo que son los objetos regulares es 10 horas y así hasta los objetos gruesos que podrían ser trozos o leños más grandes que tienen un diámetro mayor a 7.5 mayor a 7.5 y tienen un tiempo de combustión mayor a mil horas ¿cuál es la longitud por sitio en el sitio donde se recaban este tipo de información? pues algunos para algunas personas esto ya es trillado pero tenemos el centro del sitio entonces del centro del sitio 3 numeramos los sitios en orden de las manecillas de reloj y tenemos para las 3 primeras cargas vamos a mostrar del sitio hacia la orilla 5 metros y así para todos los transectos entonces 5 por 4 van a ser 20 para esas 3 primeras cargas combustibles y para la última de objetos gruesos van a ser de 15 metros por sitio es decir que vamos a salir fuera del sitio porque el radio del sitio es de 11.60 no recuerdo ahorita bien el valor pero vamos a salir fuera del sitio y vamos a caminar sobre el transecto identificando un objeto si es dentro de las primeras 3 cargas combustibles anotamos su frecuencia y se va al registro y si es un objeto mayor a 7.5 hacemos un registro sobre la base de datos y anotamos el número en centímetros del diámetro que midamos como lo dice la columna que es el tipo de medición la fórmula de estimación de carbono esta fórmula de estimación de carbono está un poquito mal siempre la ya la corregí siempre la juzgué es lo que se tiene no recuerdo el nombre del paper de donde lo sacamos pero aquí podemos ver que podemos ver podemos ver que tenemos carbono o que dice ahí la palabra la letra C de carbono que en realidad es el valor de biomasa o necromasa ya que ya es un objeto que se desprendió del árbol tenemos una K es la fórmula para calcular la biomasa o necromasa una K que es una constante que vale 1.234 como lo dice la palabra es una constante que no lleva unidades tenemos la gravedad específica la gravedad específica capsuelo la gravedad específica la G es perdón ahorita no recuerdo no estoy seguro si es la gravedad específica la otra es el diámetro cuadrático promedio este diámetro cuadrático promedio que es bueno pues yo tengo sobre el transecto de 5 metros más o menos de aquí a donde está Alfonso tengo transectos entonces digamos que tengo 20 frecuencias de transectos de entre .5 y 2.5 centímetros entonces ¿qué voy a hacer para obtener la carga combustible? una estimación de la necromasa de ese transecto pues voy a sacar un objeto modelo un transecto modelo en donde me va a decir dependiendo del del valor voy a sacar un diámetro cuadrático promedio la frecuencia que está ahí que es el número de veces que encontré ese transecto tirado sobre ese objeto tirado sobre el transecto y una C que es una esta C es ¿dónde? es una corrección de la pendiente no Rafa ¿me ayudas con esta fórmula de la C que es al final del material leñoso caído? ¿es corrección de la pendiente? no la C la última C no sé cuál de las de ahí la G es la gravedad específica es la densidad de la madera hay diferencia con la gravedad si es peso seco peso con volumen verde con volumen seco pero una corrección digo puesto que parte de la misma fórmula es la corrección de la pendiente para tener una línea horizontal ortogonal es simplemente la corrección para estimar la esta medición longitudinal a una área ortogonal o sea es un yo creo que hasta aquí lo que quería más bien entender es lo que explicó Adrián hasta les voy a mostrar porque la última córmula dame un segundo Adrián este este es el trabajo de campo lo que estaba explicando los transectos cómo se mide cómo se cuenta todo esto con los cuadrados que se hacen de 30 por 30 se saca una entonces este es el trabajo que no se hace en la oficina ahí se se nervosa en el campo sino al final vamos a regresar estas fórmulas donde vamos a explicar cada componente entonces esto va a ser el siguiente paso creo que a este nivel no no se va a entender bien hasta que lleguemos a la lámina correspondiente Adrián entonces te voy a volver a llamar si hay algún comentario adelante solamente la parte de la compensación en la última C no la metemos en la ecuación esta es una fórmula del paper pero nosotros en la práctica no la usamos porque no tenemos información de campo la longitud va a variar en el primer caso 20 metros una longitud teórica y en la segunda va a ser 60 metros una longitud teórica pueden ver que tenemos diámetro cuadrático promedio arriba entonces ese diámetro vamos a medir en centímetros abajo metros entonces al último hay que hacer una corrección de unidades para tener toneladas por hectárea esto bien la idea de esta tabla creo que tendremos un método para compartir las experiencias si esto lo ha hecho el CONAFOR entonces la idea sería ahora cómo lo están manejando en los estados si hay algún avance cuál es la metodología que están siguiendo porque este es el trabajo de campo que no debe faltar en este tipo de trabajo porque si estamos hablando de la madera muerta entonces hay que salir a campo sacar las muestras siguiendo alguna metodología esta es una entonces creo que al final vamos a tener que tener una ronda más de discusión para compartir las experiencias porque esta es la idea cómo se va a implementar o cómo hasta ahora lo que se tiene se puede mejorar entonces por eso pedí a Adrián que les explicara esta parte porque como les comenté este es el trabajo de campo que realmente no he hecho bueno entonces avanzamos un poco dije que no existe un método de estimación a nivel de observatorio pero si se realizan el control de calidad de los sumos y sus variables eso para tenerlos en condiciones de uso para la estimación de carbono a nivel de sitio entonces para estos registros que se que se capturan esos datos que se registran si se someten a algún control para checar más bien para asegurar su calidad entonces vamos a ver enseguida un resumen de las variables de carículo y su control de calidad a nivel de observación o registro ahí que se hace ahora si vienen los componentes de la fórmula que Adrián estaba dando la categoría del material leñoso caído se debe clasificar según su diámetro como fino regular mediano o grueso ya hemos visto los langos de cada más bien de cada condición de clasificación la frecuencia registrada por categoría diamétrica en los últimos cinco metros de cada transecto para la categoría de finos regulares y medianos entonces también se debe medir ahora se debe también contabilizar el diámetro para la categoría gruesa algún comentario o una intervención este es el campo porque para la frecuencia registrada hay que considerar los últimos cinco metros del transecto Es un submuestreo digamos normalmente toma muchísimo más tiempo medir cosas muy pequeñas que cosas grandes entonces se hace lo mismo con vegetación en el inventario no se hizo realmente pero la idea era tener una subparcela para la vegetación menor de 7.5 si medimos en los 400 metros todo lo menor de 7.5 nos salen canas verdes entonces para esto se utiliza un área menor es el mismo principio para todo el transecto si nos ponemos a medir en todo el transecto los chiquititos nos va a tomar un montón de tiempo entonces por eso se hace una submuestra una muestra menor para los más pequeños y para los más grandes si se utiliza toda la longitud creo que es la idea creo que está completa la respuesta vamos al siguiente punto de control esto es para poder más bien categorizar el material leñoso caído según la tabla que tenemos arriba porque los diámetros mayores para los diámetros que son más de 75 centímetros hay que multiplicar este valor por 0.1 para que nos quedemos en el rango en el umbral de 7.5 centímetros ok y son mayores a 750 centímetros ahora sí si hay que bajar el umbral aceptable ahora sí hay que multiplicar este valor por un centavo ¿verdad? para tener un valor que cuadre con los umbrales y el grado de putrefacción esto se registra únicamente para la categoría grues porque es el que toma más tiempo para descomponerse y la longitud total del transito por categoría es la suma de la longitud de los cuatro transitos por un total de 20 metros para finos y regulares y 60 metros para medianos gruesos esto lo vimos en la tabla habría que ver esto cómo se aplica en el campo bueno ahora el último punto en esta rámina es el porcentaje dependiente de cada transecto que a cada uno de los cuatro transectos de 15 metros se registra un porcentaje dependiente promedio creo que aquí es donde entra la constante que vamos a ver en la fórmula ok ahora como algún comentario o para completar esta parte que se hace a nivel de la onda de muestreo entonces a diferencia de los demás componentes de la madera muerta que son muertos en pie hitocones el carbono almacenado en el material leñoso caído no se estima a nivel de sitio como como lo dije pero sin embargo es de ahí donde se saca la información entonces pasamos ahora al siguiente nivel que es la onda de muestreo el procedimiento de estimación de carbono entonces tiene que arrojar los resultados a nivel de la onda de muestreo que en este caso es primario que tiene una superficie de una hectárea bueno entonces para estimar este la densidad de carbono a nivel de la hectárea se utiliza la metodología que propuso Morphine en este año que utiliza más bien los resultados por hectárea como unidad de superficie ahora ya no tenemos un sitio de de 400 metros cuadrados metros cuadrados ahora si subimos al nivel de la unidad de muestreo primario que es una hectárea entonces ya para esta estimación se consideran estas condiciones donde regresamos a la categorización por diámetro que tenemos en el cuadro anterior y el modelo considera dos vías de estimación la primera es cuando las partículas son menores o iguales a 7.5 centímetros que se categorizan como finas regulares y medianas y voy a quitar esta vara que está ocultando la última el texto de la ahí me podría quitar esta vara por que está abajo ocultar entonces el modelo considera más bien dos grupos las partículas con diámetros menores o iguales a 7.5 que se clasifican en tres subcategorías como finas fina regular o mediana y las partículas con un diámetro de más de 7.5 centímetros y considerando esta subcategorización se aplica esta primero para los para el material grueso se aplica esta fórmula donde vamos a detallar ahora sí cada componente donde la c es el material orgánico muerto del material leñoso caído la k es una constante que equivale a 1.234 la g es la gravedad específica el d es el diámetro de cada pieza es n es el número total de piezas l es la longitud del transecto ese es este factor de corrección que está relativo más bien a la pendiente entonces este es el modelo de morfín para partículas gruesas entonces así se mide más bien se se calcula este este esta consta este factor este parámetro más bien aquí que tenemos tenemos una tabla de los factores de ponderación de la madera esto dependiendo de su grado de ponderación aquí creo que Rafa podría también intervenir para explicar un poquitito cómo se cómo se usa esta tabla según el grado de putrefacción si bueno no teníamos como les decía uno de los resultados principales de la colecta de material leñoso caído del proyecto de supervisión del inventario del 2010 era tener las densidades de la madera por estado de putrefacción esto no se tuvo por lo tanto se hizo un ejercicio o bueno aquí algunos talleres y comunicación que se tuvo con expertos relacionados con estos temas y se llegó a esta solución a esta propuesta digamos de que por cada mientras mientras más putrefacta estaba el fragmento su densidad de la manera se reducía y se redujo en un sexto más o menos por cada una de las categorías es una reducción es una tabla que es la que se empleó y el principio básico es que la que estaba menos putrefacta que es la número uno tiene cinco sextos de la densidad de la madera y la más putrefacta es un sexto de la densidad de la madera esto para transformar para obtener la la biomasa a partir del volumen calculado otra es la fracción de carbono que es por ahí también otros números que se consideraron es decir de la biomasa cuánto carbono tiene que no necesariamente es el mismo que se utiliza para la madera viva que es 0.46 o 0.48 depende de la especie entonces esta es para transformar el estado de putrefacción a la densidad de la madera de acuerdo al estado de putrefacción así gracias este se multiplica por el ok la gradedad específica está obteniendo de la misma base de datos de la madera entonces para el caso del material de caída mayor a 7.5 centímetros que es el caso de grueso y así se asigna la densidad de la madera es lo que estaba explicando Rafael bueno de manera análoga se estima también se estima el material ahora para el caso de partículas finas regulares y medianas usando la siguiente ecuación donde esta vez C es la carga de combustible que estaba explicando Adrián K es la misma constante la G es la gravedad específica la D es el diámetro que vimos y la F es la frecuencia de partículas más bien intersectadas contadas en el transecto y la C es el mismo factor de presión que depende más bien de la presión de la pendiente y la L es la longitud del transecto ahí vienen sus unidades de medición bueno entonces aquí creo que el parámetro que hay que tal vez explicar es este el diámetro cuadrático promedio que se utiliza en la base de datos de distribución del IFIS entonces esto que se tiene bueno creo que esta parte de campo como ustedes ven vamos a hacer bien un resumen digamos un resumen como diría didáctico para que lo tengan sino para que también lo lleven en sus estados porque esta es la parte que van a necesitar para sacar las muestras y tener los datos entonces me gustaría que esta parte que no la exponga yo como estadístico que sí que incorpore más bien el trabajo de campo entonces les vamos a sacar un resumen para que la idea que declara para que lo puedan implementar y aplicar en sus estados entonces finalmente cuando ya se tiene la información a nivel de la hectárea ahora sí pasamos al estado para estimar esta vez la densidad de carbono en los en las categorías y veces que consideramos que son la categoría de tierras forestales con sus 6 estratos y la categoría de praderas con sus 7 estratos con eso creo que vamos a terminar esta sesión y ok en este módulo de la madera muerta no vamos a hacer hoy no vamos a ver una aplicación lo estoy procesando para que lo veamos mañana porque como les comenté estamos bajando del código en R para sacar un archivo en Excel que se pueda procesar entonces viene con varios pasos que hay que más bien filtrar para sacar algo como diría algo más digerible algo más entendible entonces la aplicación no la vamos a ver hoy la voy a resumir otra vez esta tarde y la vemos mañana para que la idea quede entonces queda pendiente como tarea hacerles un resumen de esta parte del campo y una aplicación para ver ahora sí cómo se aplican estas fórmulas bueno creo que con eso si hay algún comentario o una pregunta y adelante fue muy rápida esta sesión y tal vez con muchas confusiones pero vamos a tratar de recapitular otra vez esta presentación para que quede un resumen específico preguntas preguntas y comentarios oye Alfonso tengo una duda la verdad es que ayer y hoy hemos estado viendo las estimaciones pero en lo particular no me queda claro cuál es todo este conjunto de estimaciones al momento de interpretarlo cuál sería la aplicación o sea qué nos sirve a nosotros todo o sea todo el cálculo integral la idea de este taller es sacar los factores de emisión para estimar las emisiones de gases de efecto envenenadero hasta ahora lo que hemos hecho estamos sacando los estimadores hasta el nivel de densidad de carbono es decir hemos sacado un estimador de densidad de carbono para la biomasa aérea para la biomasa subterránea ahora cuál es el siguiente paso es convertir este este valor de densidad de carbono ahora en COD más bien antes de eso es considerar la transición hasta ahora estamos considerando nada más un tiempo un inventario de la de carbono y saca esta es una buena pregunta hasta ahora dónde estamos hemos hablado de muchas cosas de estimaciones de nivel de estimación de estimados ejercicios pero hasta dónde estamos y a dónde vamos creo que esa es la pregunta hasta ahora dónde estamos estamos estimando la densidad de carbono en un solo tiempo para la biomasa aérea y la subterránea ahora en este caso la madera muerta específicamente en el caso del material leñoso caído hasta ahora lo que tenemos es la densidad de carbono por una desperificio ok que en este caso podría ser considerado como factor de emisión pero lo que nos interesa en este curso es ver cómo esta densidad ha cambiado en el tiempo ¿correcto? esto va a ser el tema del día de mañana bueno en el tiempo uno ya tenemos la densidad pero si tenemos dos tiempos ya teníamos la tierra forestal en el tiempo uno que en el tiempo dos se cambió a una pradera cómo varió la densidad de carbono cuál fue la variación de este armacén ok entonces ahora estamos en el tiempo uno para los cinco reservorios ahora el día de mañana ahora vamos a pasar a la transición ahora sí para ver cómo cambia la densidad de carbono no sé si contesté a la pregunta ¿algún otro comentario? no hay otro micrófono por favor que le pase en la sí bueno comentar que como tú dices estamos en el taller de factores de emisión hace dos meses hubo un taller de datos de actividad y durante a principios de diciembre va a haber un taller que va a utilizar los resultados de datos de actividad y factores de emisión para calcular emisiones digamos que estamos ahorita por la pregunta es decir ¿y a mí para qué me va a servir las densidades de carbono? y básicamente es precisamente estimar las densidades para después transformarlas en factores de emisión y combinarla con los datos de actividad para hacer un inventario de gases de efecto invernadero emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero en el sector huscus digamos que estamos viendo nada más una parte de la película pero el contexto es más amplio correcto más bien estamos mirando el segundo componente de la fórmula que vimos ayer datos de actividad ya se cubrió ahora estamos en el factor de emisión que vamos a cubrir mañana con estos dos componentes ahora vamos a dar más bien vamos a abrir la puerta para el ingeniero Leiva ahora para que para que combine los dos componentes para sacar una emisión entonces hasta el día de hoy estamos nada más en el tiempo mañana vamos a seguir bueno creo que podemos parar esta sesión ahora si no hay ok tenemos cinco minutos para un comentario libre una pregunta para que aprovechemos bien nuestro tiempo y entonces a las dos es la pausa pero si hay algún comentario adelante más bien yo que a ver yo voy a hacer una pregunta sencilla porque como decía ya hemos presentado muchas cosas si yo por ejemplo si yo preguntaría a uno de ustedes y hasta ahora como 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 vamos como ven la metodología y están aprovechando más bien están están aprendiendo algo de lo que ya tenían en sus estados o lo que tenían en sus estados y lo que estamos presentando ahora hay alguna más bien convergencia hay alguna similitud o esta metodología que estamos presentando si hay algún estado que tiene otra metodología y no las podría compartir entonces este tipo de preguntas para que usemos de forma efectiva nuestro tiempo si alguien tiene un comentario adelante la verdad no no estoy muy al tanto de la metodología que ha utilizado el estado de Yucatán para sus reportes pero lo que sí quería compartirles es que como producto del proyecto México Noruega se establecieron sitios de monitoreo intensivo de carbono en diferentes estados incluyendo dos de la península de Yucatán Yucatán y Quintana Roo y ahí hay algunas diferencias metodológicas en cuanto a el diseño de campo para la estimación de los diferentes reservorios y algunas de las diferencias fundamentales tienen que ver con la biomasa aérea que veíamos ayer y otra tiene que ver con el material leñoso caído en cuanto a la biomasa aérea dos cambios que implementamos fueron primero sí tomar en cuenta los individuos menores de 7.5 centímetros porque son fundamentales uno para selvas bajas y lo mismo se aplicaría por ejemplo pienso yo a matorrales en el norte sería el mismo caso y dos para los individuos más grandes los tallos más grandes sobre todo en selvas como las de Quintana Roo de Campeche la selva mediana supremifolia o alta incluso el tener o no tener un individuo muy grande hace una diferencia enorme en cuanto a la estimación de biomasa aérea y la probabilidad de incluir o no individuos grandes es proporcional al área muestreada y 400 metros cuadrados cuatro parcelas de 400 metros cuadrados puede llegar a ser insuficiente entonces para la primera parte de los individuos menores de 7.5 utilizamos un área de 80 metros cuadrados dentro de 400 metros para incluir todos los individuos de 2.5 hasta 7.5 y para los individuos mayores de 20 centímetros de diámetro normal en la parcela central el sitio central el 1 se estableció una parcela de mil metros cuadrados o si lo quieren ver se le agregó una dona de 600 metros cuadrados a la de 400 que se tenía para muestrear ahí los individuos mayores de 20 centímetros de diámetro eso fue una digamos las modificaciones que se hicieron con respecto a la biomasa aérea y con respecto al material leñoso caído en lugar de tener solamente la cruz de transectos en el sitio 3 hicimos tres cruces no en ningún sitio para no estar pisando cuando uno va a muestrear el sitio pues entra y pisa y altera todo lo hicimos dentro de la hectárea dentro del círculo de una hectárea lo hicimos en lugares donde no hubiera las otras parcelas tres de ellos para tener una mejor estimación del material niñoso caído esas fueron como las diferencias que implementamos con respecto a la metodología del INFIS entonces si entiendo bien son algunas ajustes metodológicos de lo que se tiene ahora y lo que están implementando en el estado correcto algún otro comentario sobre la metodología a nivel nacional y lo que están haciendo a nivel estatal tenemos creo que dos minutos si no hay otro comentario entonces no sé si Miriam tiene algún mensaje que transmitir sobre la pausa y la comida entonces buen provecho yo no sé no sé no sé Gracias.